El premio FAAD es un premio de una institución que es fomento de artes decorativas, que es una institución mucho más que centenaria. Yo creo que se remonta a sus orígenes a principios del siglo XX, es decir, hacia 1906, creo recordar. Y es una institución dedicada inicialmente a fomentar las artes decorativas, en los años donde estaba presente, o era muy importante, el Art Nouveau o el Modernismo en Barcelona. Y esta institución se dedicó a fomentar el diseño, el arte, las artes decorativas, y desde 1958, y a iniciativa de Oriol Bovigas, uno de los grandes arquitectos catalanes, pues instauraron lo que era el premio FAAD de Arquitectura e Interiorismo. El premio de Pensamiento y Crítica, que es un premio dirigido a las mejores publicaciones, a los mejores libros durante el año en curso. El trabajo concreto por el que hemos sido premiados es un libro que se llama La Recherche Patiente, Le Corbusier 50 años después. Este libro surge como consecuencia de un congreso internacional organizado en la UPV, llamado LC 2015, en el que participaron más de 400 personas de todas partes del mundo. Y no es el libro de actas, es un libro que recoge las investigaciones, por así decir, de los ponentes invitados y de algunas personas especialmente implicadas. El jurado valoró muy especialmente esta diversidad, porque teníamos personas que venían de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, había una gran diversidad geográfica y también un perfil de investigadores muy diversos. Y el jurado valoró el gran rigor científico y la seriedad de los estudios. En el fondo, la vida de la persona que se dedica, o el profesor que se dedica, digamos, al pensamiento y a la crítica, es decir, a escribir, a reflexionar, pues es muchas veces muy poco gratificante, económicamente nada gratificante. Y el hecho en el que te concedo en un premio, pues la verdad es que es un motivo grande de alegría. Gracias. 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 Gracias.